Tarde me amé, Dios mío, oh hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde me amé, Dios mío, oh hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde me amé. Tú estabas dentro de mí y yo distraído fuera, permanecías conmigo. Y yo no estaba contigo y me llamaste Señor. Tarde me amé, Dios mío, oh hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde me amé, Dios mío, oh hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde me amé. Tú quebrantaste mi sordera y has sanado mi ceguera. Me hiciste llegar tu fragancia y yo suspiro ahora y te anhelo Señor. Me hiciste a buscar tu dulzura y con ella despertaste en mi alma un hambre y una sed muy viva. Tarde me encendí en mi ceguera y me encendí en deseos de amarte. Tarde me amé, Dios mío, oh hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde me amé, Dios mío, oh hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde me amé, Dios mío, oh hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde me amé. Tarde me amé. Tarde me amé. Tarde me amé. ¡Gracias.